Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, conocemos finalmente el equipo Stone Martin en multado luego de incumplir el reglamento financiero y bueno, como sabemos el equipo con cuartel general domiciliado en Silverstone tendrá que pagar una multa de 450 mil dólares luego de incumplir los procedimientos establecidos en el reglamento financiero de la temporada 2021, o sea del año anterior y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello, bueno al igual que el equipo Red Bull Racing, Aston Martin llegó a un acuerdo con la FIA luego de haber incumplido el reglamento financiero de la Fórmula 1 en la temporada 2021 y tendrá que pagar una multa económica de 450 mil dólares y bueno luego del reciente Gran Premio Japón, la FIA publicó su cuenta de los equipos en 2021 y sacó a la luz la noticia de que tanto el equipo domiciliado en Milton Keynes como el equipo domiciliado en Silverstone habían incumplido el reglamento financiero sin embargo, ambos no eran culpados por lo mismo y bueno, como sabemos el equipo Red Bull Racing superó el límite presupuestario aparte de que cometieron una infracción en el procedimiento y bueno, en el caso del equipo con cuartel central domiciliado en Silverstone o sea Aston Martin, no se llegaron a pasar aquel límite de presupuesto que fue establecido aunque sí que incumplieron los procedimientos establecidos como le pasó al equipo de la bebida energética y bueno, como sabemos Aston Martin luego de haber negociado con la Federación Internacional del Automovilismo o sea la FIA, terminó llegando a un acuerdo luego de incumplir el reglamento financiero y bueno, en el comunicado de la FIA esto es lo que se dice Aston Martin ha excluido y o ajustado de forma errónea algunos gastos en el cálculo de sus costes relevantes entre estos cálculos incluye los costes de su nueva sede central las tasas del túnel de viento y los costes relacionados con el nuevo simulador y bueno, como sabemos la FIA aseguró a través de su comunicado que no existe ninguna prueba de que este incumplimiento de procedimiento de parte de la escudería británica haya sido provocado de una forma fraudulenta y bueno aparte de eso, también consideraron que el equipo inglés no logró obtener ninguna ventaja con este asunto y bueno, por lo tanto el equipo Aston Martin fue sancionado con una multa de 450 mil dólares que deberá pagar al igual que el equipo Red Bull Racing con su multa correspondiente de cara a los siguientes 30 días y bueno la administración del límite presupuestario ha considerado en estas circunstancias ofrecer a Aston Martin un acuerdo para resolver lo sucedido eso significa que la polémica está cerrada sin que exista ningún mecanismo para poder apelar y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao